hola amigos qué tal cómo están el día de hoy nos encontramos en una ferretería acá en suecia y vamos a ver cómo son las ferreterías en este país este vídeo lo vamos a hacer en una ferretería llamada optimera como pueden ver ustedes nos estamos acercando a las instalaciones de esta ferretería y vamos a donde está un portón eléctrico el cual se abre automáticamente al acercarse un vehículo cuando nosotros entramos por este portón estamos entrando directamente a la bodega de la ferretería donde se puede observar todos los materiales que tienen acá en este lugar acá en suecia la ferretería funciona muy diferente a nuestros países y no hay personal no hay nadie que esté supervisando simplemente uno viene en su vehículo se estaciona como dice en el caso de nosotros en este sector de acá se encuentra la madera porque la mayor parte de las casas en suecia están construidas de madera no se trabaja con bloque tampoco se trabaja con ladrillo ahora bien si nosotros miramos la madera podemos ver que las dimensiones también es diferente a nuestro país ya que en toda la unión europea se maneja el sistema métrico decimal no se utiliza nada en pulgadas la madera viene dimensionada en el sistema métrico decimal en el caso de la madera el ancho y la altura se especifica en milímetros y la longitud en metros si vemos por este otro sector podemos ver algunos materiales que tienen como les decía las personas simplemente toman lo que necesitan comprar lo ponen en su vehículo acá vemos que se encuentra un basurero donde sólo hay desperdicio de madera se encuentra una mesa donde se puede cortar la madera si usted no encuentra la madera de la dimensión correcta como podemos ver en esta mesa ya está indicada cada 50 centímetros 3 metros 350 4 metros 4 metros 50 porque la madera acá en suecia se vende por metro lineal nada se maneja en puntadas o en pies por este otro sector podemos ver las diferentes cosas que tienen en esta ferretería como ser el tabla yeso como les decía también acá el tabla yeso no se vende en pies sino que está dimensionado en metros también se puede ver el área donde se encuentran los accesorios para techos lo que son las partes metálicas también aquí encontramos los accesorios para ventilación ya que en suecia todas las casas y edificios poseen sistemas de ventilación sin importar el tamaño de la casa y en este sector se encuentran los accesorios de madera para interiores ya sea para puertas ventanas o muebles al momento de salir de la bodega y entrar a las instalaciones internas de la ferretería vemos algunos rótulos que tienen en este lugar como ser el del cuidado que tenemos que tener nosotros con el distanciamiento por el coronavirus también se tiene que tomar en cuenta el lavado de manos cubrirse al toser y en caso de estar enfermo quedarse en casa también se ve un mapa para casos de emergencia donde nos encontramos y cuáles son las salidas de emergencia al momento de entrar a la ferretería podemos ver que acá se encuentra en la caja pero acá al fondo hay algo muy característico de todas las ferreterías en suecia que tienen una pequeña cocina donde hay café o chocolate gratis muchas personas aprovechan y se sientan a descansar un momento mientras pueden ver la televisión o simplemente toman su bebida de caso nosotros no somos la excepción y vamos a tomar una bebida de esta máquina de café y de chocolate en el caso de esta cafetera podemos ver en la imagen los diferentes tipos de café y de chocolate que tiene en este caso yo voy a escoger un café latte ahora vamos a hacer un recorrido rápido en el interior de la ferretería para que ustedes puedan ver cómo son en general las ferreterías en suecia una vez que ha realizado toda su compra y decide salir de la bodega en la caja le dan un recibo con un código dicho código sirve para abrir la puerta de salida de la bodega y vemos acá simplemente se ingresa el código y la puerta se abre automáticamente y nosotros podemos salir de la ferretería hago la aclaración que esta es una ferretería pequeña en las ferreterías grandes el sistema es parecido con la diferencia que las bodegas son muchísimo más grandes algunas son al aire libre como definí en este caso que estamos viendo acá y algunas otras cosas las tienen en el almacén ya interno bajo el techo espero que este vídeo les haya gustado si les ha gustado denle like si no se han suscrito al canal suscríbanse denle a la campanita de notificaciones y gracias por ver hondureño en suecia saludos a todos